El fin de semana recién pasado, en las canchas Las Palmeras de Nancagua y Milán del Huique, se jugaron los encuentros correspondientes a la semifinal del Campeonato Provincial de Fútbol Santa Cruz 2010. A eso de las 16 horas, la delegación del club deportivo Ramón Sanfurgo llegó para enfrentar en su primer partido a Las Palmeras de Nancagua, en donde se vivió una de las fechas más estrechas que muestra este torneo, al igualar en ambas series por el mismo marcador 1 a 1. Luis Palomino, encargado del cuadro local junto al presidente de Las Palmeras, se mostraron confiados en que la próxima fecha sería favorable para ellos, esperando pasar a la final el día 25 de diciembre en el estadio Joaquín Muñoz García de Santa Cruz, aunque lamentan haber desperdiciado la oportunidad de ser locales. Por su parte, a eso de las 19 horas, se dio inicio a la segunda fecha entre los cuadros de Unión Paredones, de la provincia de Cardenal Caro, y San Miguel del Huique, definitoria para clasificar a la final. En segunda serie, Unión Paredones, dirigido por Ramón Reyes, fue capaz de lograr un triunfo por 5 goles a 3, abriendo la posibilidad de lograr clasificar en caso de que la primera serie sacara un buen resultado. Sin embargo, San Miguel del Huique, apoyado por una incesante calidad de local y se impuso al cuadro de Paredones por 3 goles a 1, convirtiéndose en el primer clasificado para la final del 25 de diciembre. El alcalde de la comuna, Héctor Valenzuela Valenzuela, se mostró muy entusiasmado con las actividades deportivas en ejecución y quiere además invitar a toda la comunidad santacruzana a cerrar el año deportivo este domingo 26 de diciembre de 2010 con una gran corrida familiar en un marco lleno de alegría, show y reconocimiento a los mejores del año, porque en Santa Cruz se hace de nuevo.